ustedes presenciaron una elección con algunos incidentes a mi juicio menores fue una jornada tranquila una jornada donde los coahuilenses salieron a expresar su eh voluntad y nosotros celebramos eso celebramos el hecho de que en este país haya elecciones y que la autoridad sea designada por la voluntad popular es una votación para el partido histórica les adelanto que no tenemos el número exacto de votos a nuestro favor pero por los porcentajes que han marcado los medios de comunicación que tenían hoy eh encuesta de salida más la encuesta de salida de nuestro partido pues es una votación en porcentualmente al menos histórica para el PRI ya terminaron las elecciones compañeros terminaron hace ratito a las seis de la tarde ahora nos toca a nosotros en el partido mirar hacia adelante acá te da la tarde a la tarde a los grabacos de todo el video que quizás es muy importante que nos compartir y sus semana acá nos ha礼� a las las